Le tiré algo a Solita que me... es verdad, muy bien. Doña Dora, ya me podés decir, porque me llamo Nazarena Dora. Doña Dora, ya con 41, Doña Dora. Pero no, no le da una oportunidad. ¿Y qué edad tiene Gamarra? 30. ¿30 años Gamarra? Está chupar. No, bien. Está 30 y no vino hoy. ¿Está peleada en serio? No, no estamos peleados, somos súper amigos, pero no tenemos relaciones. ¿Dónde está el conflicto ahí? No, somos amigos, no hay... Pareja. ¿Pero por qué? Venían muy bien. Yo vi fotos muy enamoradas. Las últimas en Catarata del Iguazú. Eso pasó hace mucho ya en mi vida. ¿Hace 10 días? 10 días, claro. Ya está. Ya mucho tiempo, no, mucho tiempo. Y buscar otro y si aparece por ahí... ¿Y si el amor golpea la puerta? No golpeé nada. A mí déjame de joder, ya me cagaron bastante la vida. Ahí está llamando. Ahí está, está llamando el amor. Te golpeé la puerta de las chicas. Bueno, debe golpear la puerta de las chicas también, pero digo... La mía no, la mía no. La ventanita del amor se me cerró ya. No, esa es... ¡Upa! Qué lindo, qué lindo. Déjese de corobar. Eso es pasado. Te quería preguntar cuál fue el motivo de esta última número, no sé, 25 pelea de este año con Gamarra. ¿Le metiste los cuernos de vuelta como la otra vez? Claro, claro. Se ha quejado él en Twitter, en Instagram. Yo jamás he metido los cuernos. Se lo habías decepcionado. Él había encontrado mensajes de otro. Pero soy una mujer fiel yo. Jamás le meto los cuernos a nadie. No.